¿Qué sucede por ejemplo acá? Pasó algo curioso, sala de cómputo, miren, cosas, cosas que, vamos a aprender esto con paciencia, Google se da cuenta o de repente se dio cuenta de que sala de cómputo vas a ganar bastante, ¿no es cierto? Entonces está cobrando 6 soles por cada click, 6 soles por cada click. Así es, así es, pero claro, es que él no está vendiendo polos, él está vendiendo, digamos, un presupuesto de 10.000 soles para arriba, me imagino, que es el mismo que tú vas a vender un producto por 100 soles, es completamente diferente. Entonces, pero eso no significa que lo compres, pero de repente, por ejemplo, renovar computadoras, renovar computadoras me permite, me permite, ¿no es cierto? Pero me dice de que mi poca gente pone esa palabra. Este de acá, el sistema de radio multisuario, 5 soles. Computadora, 3 soles, pero no te consejo que pongas computadora, porque computadora lo pone cualquier persona y un niño, computadora, click, ¿no? Y 3 soles al agua, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, primero tenemos que empezar a cambiar las palabras claves, ¿no es cierto? De todas maneras, este, entrar otra vez acá y poner otras frases, ¿no? Digamos, este, o sea, la de cómputo, computadoras para colegio. En tu caso va a ser un trabajo mucho más complejo porque tu producto es bien específico, bien específico. Entonces, hay que estar buscando, buscando, buscando. ¿Hasta dónde? Hasta encontrar, por ejemplo, un error, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta. ¿Colegue como servicio computadora? También. Mantenimiento de computadora, está relacionado, ¿no? Arreglar computadora y después al final compran el servicio. ¿Eso es el de los sistemas de usuarios? ¿Cuánto buscas? 575. Pero a mí se me ocurrió ese nombre. No sé qué significará, en realidad. De repente es una cosa. Debe ser importante. Debe ser algo importante, no sé. De repente, este, yo la acabo de inventar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar con paciencia y buen humor, a buscar frases, más frases, más frases, hasta encontrar frases que estén, digamos, a 50 céntimos, que son una buena cantidad, un sol, que son una buena cantidad, y que también te diga acá de que el volumen de búsqueda va a ser no tan bajo, ¿no? Aunque tu negocio de por sí va a ser bajo. O sea, de todas maneras. O sea, si tú tienes 100 clics a la semana, es un éxito. Porque esos 100 clics, de repente uno se convierte en cliente. Y tú requieres posiblemente al inicio uno o dos clientes al mes. No podemos ponerle cosas específicas para que los clientes entren, ¿no? Ah, no. Sí, claro. Sí, sí. Ponle cuanto más específico, mejor. En cambio, por ejemplo... Un cliente que sea pura colegio, pura solicitación, ¿eh? Sí, puedes poner lo que tú desees. Claro, hay parámetros que no se pueden poner en general, ¿no? Pero, este... Pero, por ejemplo, si yo vendo ropa para bebé, en ese caso, sí, tengo que ser masivo. Porque necesito tener... No un cliente, tengo que tener unos 100 clientes al mes. Me imagino, ¿no? Este... Entonces, en ese caso, inclusive a veces por costos, yo prefiero usar Facebook publicidad. Pero para empresas, que requiero vender poco, en realidad, ¿no? Requiero vender bastante. Puedo trabajar con Google AdWords, ¿no? Que se puede trabajar, ¿no? Y hay infinidad de cosas que más, este... Ver acá, ¿no? Está activado, por ejemplo, ahorita el anuncio. No creo que tenga tanta suerte. No creo que tenga tanta suerte. Bueno, a mí no me va a salir. Pero, si lo dejo, ya está activado, por ejemplo, acá. Ya está activado. Entonces, eh... ¿Qué te indica por debajo de la puja de la primera página? Ah, lo que pasa de que yo al inicio determiné de que máximo quería gastar 10 céntimos de sol por click. Lo cual, a propósito, lo dicen porque es muy bajo. Normalmente debería ser entre 50 céntimos y un sol. Dependiendo del producto. Usualmente, por eso, recomiendo Google en productos empresariales. Entonces, acá me dicen, ¿no? Sistema de red multiusuario. De repente es una cosa que vale miles de dólares vendiendo. Entonces, me dice, mínimo tienes que ofertar 5,75 céntimos. Entonces, pongo acá. Y pongo acá, de repente, 6. Entonces, sale 6. Ya está apta. Entonces, esa, por ejemplo, va a aparecer. Y, como me pasó la otra vez, me olvidé de desactivar esto después de clase. Y en los 4 días, tenía 500 céntimos menos. Hay que tener un poco de cuidado. Me quedé traumado esa vez. Así que después de clase voy a hacer eliminación. Y, en fin, hay un montón de cosas más que se pueden... Ahí hay un 2.5. ¿Puedes ponerlo por favor? Sí, claro. Más arriba, más arriba. Ahí hay. Ya. ¿Cuál es el problema acá? El precio está un poco alto. Pero, igual, podría ser. De hecho, a mí me gusta ese de ahí. Porque apunta específicamente a lo que tú vendes. ¿No es cierto? Ya está apta. Pero, igual, posiblemente recibas unos 10 clics a la semana. 20 clics a la semana. Porque es una palabra no tan común. Digamos. Pero, si tú pones de esas 100 palabras, de hecho, vas a generar una cantidad. ¿Y, por ejemplo, cómo de comprarte la marca, marcas, a mí puede ser? Mira, esa es una muy buena pregunta. A veces lo hemos intentado. Una época no funcionó. Después, otra época, lo sacaron. Pero, no dicen claramente cuáles son las políticas de aprobación o no aprobación. Me imagino que es porque, de repente, tú vendes una computadora genérica de él y pones de él a propósito para jalarte. Me imagino que es por eso. Pero, a veces ha funcionado. Ahora, en último, ya no lo dejo. Pero, lo bueno de eso es que hay que probar y probar y probar y probar. Hasta que consigamos este... Vean. Entonces, vamos a la página principal. Acompañas. Hay un montón de cosas más. Hay que poner, por ejemplo, grupo de anuncios. Configuración para las claves. Públicos. Es bien completo el tema de Google AdWords. Digamos que tiene más opciones que la de Facebook. O, digamos, está orientado a otro ambiente que tenga más opciones. Así es. Tiene más opciones. Tiene más opciones que Facebook definitivamente. Pero, otra vez. Entiende la lógica, ¿no? Acá estás buscando tus clientes en base a las palabras claves. En el otro lado estás buscando tus clientes en base al perfil del cliente. Entonces, es que es muy diferente. Hay productos en los cuales tú no sabes que tus clientes son hombres o mujeres o niños. No sabes. En cambio, digamos, carteras. Sabes que tu público son mujeres. Entre tal y tal edad. Entonces, puede ser Google AdWords. Pero, de repente, mejora el Facebook publicidad. Una consulta. Mira. ¿Hay un costo de 10 soles? ¿Pen? Al día. Al día. Digamos que hay un... ¿Tú puedes ver a la persona que el anuncio, cuando lo resulta, lo que tiene es que está impunido el anuncio por una semana? Claro. ¿Qué significa esto? Tú pones, por ejemplo, límites diarios y también límites por campaña. Que está en otra sección. 10 soles diarios y por campaña mil soles. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Día lunes, ¿no es cierto? Día lunes hicieron clics. Pero no todos, porque no todos encontraron el aviso al final. Y al final hicieron 7.5 soles en clics. ¿Correcto? Entonces, martes va a seguir tu campaña. ¿Por qué? Porque todavía no has llegado a los mil. Bien, este día, a las 4 de la tarde, ya hicieron 10 soles en clics. ¿Qué pasa, tu publicidad ya no aparece hasta el día siguiente? O sea, de 4 hasta 12, nadie... No, ¿por qué? Porque tú dijiste de que máximo quería gastar 10 soles por día. ¿Y cuándo acaba esto? Cuando tú pones... Sigue a los mil soles. Si no pones nada, entre comillas, sigue avanzando. Pero Google también te avisa a tu correo cada 3 o 4 días cómo va la tarifa. O sea, también te avisa. No es que tampoco te abandone y te olvide, ¿no? 3 o 4 días llega un aviso de los gastos. También puede hacer campañas programadas. Puede decir, quiero que la campaña sea del 1 al 15 de diciembre. Luego ahorita. Y sale y sale en esa fecha, ¿no? Y que sea inclusive sin límite. Solamente mil. Entonces, por ejemplo, quiero que la gente conozca el producto hoy día. No es posible. Entonces mil. Y si se acaba en 3 días, en 3 días. Entonces hay diferentes opciones que puedes trabajar. Cada vez Google AdWords es más completo. En este caso, sí. En este caso, sí, ¿no? Entonces es bastante amplio en realidad. Como que también en el 2 mil soles puede ser que ninguno le ha comprado. Ah, claro. Y justamente vamos a esa parte. Primero quiero hacer la cancelación de esta campaña. Precaución. A ver, un segundito. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Todavía vamos a ver otras alternativas de publicidad. Pero yo usualmente hago un plan de publicidad en Excel. Pero si quieren lo hacen, si no, no. Porque es un poquito pesado. Porque hay que ser un poco disciplinado. Si ustedes fueran una empresa grande. Como Coca-Cola. O un supermercado. O una empresa de comunicaciones. O bien internamente tienen un área de publicidad. O tienen una agencia de publicidad. Esta agencia de publicidad lo que hace es, les dice a ustedes. Bien. Número uno. Número uno. ¿Quiénes son tus clientes? Mercado objetivo. Y yo digo, bueno, son estudiantes o son colegios o lo que fuera. Luego te preguntan, ¿cuál es el objetivo que quieres lograr? Bueno, quiero aumentar mis ventas en un 30%. O quiero hacerme más conocido. Quiero que la marca tenga más exposición. En este caso, Facebook, publicidad en Facebook, etc. Y en base a eso también te preguntan, ¿qué presupuesto tienes para invertir en publicidad? Un sol. Entonces esto no va a ser posible. Digamos, ok, entonces 10.000 soles. Y en base a eso, en base a eso, empiezan a buscar diferentes medios. ¡Adiós! ¡Adiós!